Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el dolor No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abrirá esos ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Si me quieras abrazar Hallarás el hueco Lo que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor Y si en tu llanto Y si en tu llanto me maldices En un futuro me bendecirás Y recordarás Y recordarás esta última noche Llena de amor Y de lágrimas Y de lágrimas Y de lágrimas Adiós Y de lágrimas Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abrirá esos ojos Abrirá esos ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón